La clasificación... Viri están clasificados, esperar por FS Universitario. Sí, sí, no hay tiempo para nada, ni para preparar mucho los partidos, pero bueno, lo importante es que el grupo se está sintiendo cada vez más cómodo, cada vez más feliz con su juego, con el rendimiento, entonces la verdad que estamos felices por la clasificación y vamos paso a paso. ¿Qué piensa que sacas del córner a quemarropa prácticamente? ¿Se despliega tu gran nivel en estos partidos? Bueno, gracias, te agradezco, la verdad que estoy ahí para ayudar a mi equipo en todas circunstancias, queríamos llevarnos el arco del fero hoy día, no se pudo porque San José hizo un gran partido también y hay que felicitarlo, fueron un rival muy digno de unos cuartos de final, entonces, nada, vamos a seguir trabajando, esperemos que el sábado en Cochabamba podamos hacer un gran partido y después, consecuentemente, en el Libertadores también allá en Chile. ¿Y cómo estás físicamente? Te pelotean por todo lado y tapas todo, ¿cómo están tus brazos? Bueno, a este nivel uno juega con dolores, está acostumbrado de la seguidilla de partidos, no da tiempo de recuperarse, los viajes también te afectan mucho, aunque no parezca que viajamos cómodos, pero igual es un cansancio extra que te genera. Y bueno, vamos a ir sobrellevándolo con ayuda de los fisioterapeutas que trabajan sin parar, los doctores, tanto el preparador físico, mientras el marquero, o sea, es un trabajo de todos, tratamos de cuidar los detalles, tratamos de cuidar las cargas para llegar al momento, todos poder rendir al 100%. Mejor no ir a Potosí, mejor Cochabamba está más cerca, veo, por el trajín que tienen, la próxima semana se van a Chile. Sí, sí, o sea, sin pensar en el equipo y en el nivel futbolístico de cada equipo, realmente para nuestra logística del viaje a Chile iba a ser muy complicado el ir a Potosí. Ahora, bueno, en Cochabamba vamos a intentar hacer un gran partido el sábado y de ahí ya emprender viajes a Chile. Pero eso en la final, quieren llegar a la final, indistintamente del rival que toque, todo apunta a que podría ser un clásico y eso habla bien por el Departamento de La Paz. Sin duda, sin duda, creo que ese es nuestro objetivo, nunca este equipo se conforma con una cosa, sé que el año pasado conseguimos el título, pero ahora toda la gente se nota que quiere el bicampeonato, entonces nosotros igual, es la mentalidad de este club, quiere salir a ganar siempre. ¿Qué concepto de universitario su rival en semifinales? Bueno, sin duda, para estar en una semifinal tienen que haber hecho muy bien las cosas, en su grupo fueron dominantes, entonces, bueno, lo hemos seguido, sin duda ya va a ser un partido que ellos van a intentar sacar la diferencia. Nosotros tenemos que tener la calma de siempre, estos últimos partidos hemos podido ganar de visita, que eso es muy bueno para nosotros, que nos está costando al comienzo del torneo, bueno, entonces ya más felices, más tranquilos, con más confianza sobre nuestro juego y bueno, sabemos que podemos ganar en cualquier cancha y en Cochabamba no es la excepción. Ya el hincha está viniendo a los partidos a alentar, se hablaba mucho de ellos sin vidas, pero el hincha está... Tiene que apoyar, tiene que apoyar, somos el último campeón, la gente lo disfrutamos y fue muy lindo el año pasado como todos pudimos festejar y nosotros nos esforzamos cada día para conseguir eso, pero es un trabajo de todos los partidos, no solo del último, entonces necesitamos de todos, necesitamos esa ayuda, ese empuje que nos apoye, que perjudique al rival, entonces, y estar en todas con nosotros, ¿no? Porque nosotros siempre le ponemos la cara y el pecho por esta institución y creo que ellos también. El cansancio no solamente es físico, sino también mental, ¿no? Sí, sí, porque te juegas cosas importantes, la Libertadores es muy desgastante también, porque juegas contra grandísimos rivales, entonces no podés descuidar ni un detalle, tenés que estar totalmente concentrado. Y en un torneo de mata-mata es lo mismo, entonces en un descuido te podés quedar afuera, no es como la Liga, que podés ir remontando con tranquilidad, entonces creo que eso, hay que jugar cada partido como finales y las finales te exigen mucho en lo mental y lo físico. Gracias. Dale. Gracias.